Las quejas por cobros de actos de graduación aumentaron el 50% en los primeros 15 días de la vigencia del Acuerdo Ministerial 2746-2018 del Ministerio de Educación sobre la provisión de estos gastos en relación a lo registrado entre enero y el 28 de septiembre de este año, informó Carlos Vázquez, portavoz de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor Diario. De inicios del año al 28 de septiembre, cuando se publicó el acuerdo, acumulamos 200 quejas de padres de familia por estos cobros injustificados y excesivos, mientras del 28 de septiembre a la fecha sumamos 100 denuncias más, es decir, un 50% adicional en menos tiempo, explicó al respecto el portavoz de Diaco. De tal cuenta, hay una mesa técnica donde participan especialistas de educación y abogados del Mineduc y de la Diaco, quienes analizan cada caso para darle solución y evitar que se continúe abusando del bolsillo de los padres de familia, añadió al respecto el funcionario. Por aparte, y debido a que el acuerdo ha generado algunas dudas entre los padres e instituciones educativas, el ministro de Educación, José Moreno, aclaró que la normativa no prohíbe la celebración de los actos de cierre formativo, sino los cobros de algunos establecimientos realizados para efectuarlos. Todas las denuncias van a ser analizadas de manera jurídica para que podamos tener el asertivo de qué fue lo que se infringió a través de la denuncia y que a raíz de ello puedan hacer la sanción o administrativa que le correspondería al Ministerio de Educación o punitiva que le correspondería a la Diaco en la naturaleza y giro de su operación. En ningún momento el acuerdo dicta la suspensión de los actos de graduación, clausura o actos de fin de siglo. Lo único que hace el acuerdo es regular que la institución educativa no tiene potestad ni giro de negocio para exigir pagos por estos actos, añadió Moreno. Por ello, el viceministro de Educación hizo el llamado a las instituciones públicas y privadas y a la comunidad en general y padres de familia para que puedan leer detenidamente el precepto, pues éste aclara que no es necesario solicitar un atuendo especial para el acto. Esto lo hacemos para sanear la economía de los padres de familia y evitar abusos en los centros educativos, concluyó el funcionario del Mineduc. Las quejas son muchas y hay abusos muy grandes. Hay lugares donde conexo a la graduación están cobrando, por ejemplo, dinero por el trámite del título. Queremos ya hacer un llamado a la atención de que el trámite del título en el Ministerio de Educación es gratuito y que si es cierto, el papel que es especial tiene un costo igual que el sello que se le adhiere, éste no va más allá de los 40, 45 o 50 quetzales, que podría ser un motivo para cobrar, pero el trámite es completamente gratuito. ¿Se puede solicitar el desembolso de cuotas de graduación ya canceladas? Al respecto, el viceministro expresó, apegándonos a la ley en el marco legal de Guatemala, dice que la retroactividad de las leyes no aplican para estos casos. Por lo tanto, los pagos que se hicieron no pueden ser devueltos a la luz del acuerdo, aclaró, por lo que solo la voluntad de los centros educativos puede resultar en la devolución del dinero. Nos gustaría que los dueños de las instituciones educativas públicas y privadas vean esto como algo que coadyuva al saneamiento del sistema y no como una prohibición que viene a afectarlo, como lo que han interpretado algunos. Para DCA TV Informo, Noé Pérez